¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en San Josecito, capital del municipio Torbes del estado Táchira, Venezuela. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de este pueblo táchirense, tiraremos sus costumbres y daremos un recorrido por los sitios más importantes que tiene esta localidad. Yo soy Gianfranco Casadegui y juntos conoceremos San Josecito, capital del municipio Torbes. Y así iniciamos otro recorrido más por los pueblos del Táchira. Esta vez nos fuimos para San Josecito, capital del municipio Torbes. Aquí vamos, espero les guste. Bueno mis amigos, ya estamos aquí en la Plaza Bolívar de San Josecito con Carlos Acevedo, quien va a ser mi guía turístico, Carlos. Así es Casadegui, hoy los llevaremos para sitios bonitos del municipio Torbes. Aquí en el municipio Torbes también tenemos mucho que dar, mucho que prestar al turismo y hoy estaremos conociendo esos sitios maravillosos de nuestro querido municipio Torbes. Bueno, mucha gente que pasa por esta troncal 5 se imagina que San Josecito es solamente esto. Hoy con Carlos Acevedo vamos a conocer los sitios escondidos que tiene este bello municipio. Así es Casadegui, vamos a recorrer y vamos a conocer que el Torbes tiene con qué. Vamos. Torbes es uno de los 29 municipios del estado Táchira, Venezuela. Su capital es San Josecito, tiene una extensión de 110 kilómetros cuadrados. El origen del nombre de San Josecito viene desde 1970, cuando el señor Freddy Rigoberto Roa, hijo de José Rigoberto Roa, antiguo ocupante de los terrenos que ahora conforman el municipio, funda el Taller San Josecito, Taller de Grúas y Mecánica General. La iglesia San José está sobre cimientos de lo que fue el Taller San Josecito. Su fundación fue el 25 de mayo de 1994, se encuentra a 620 metros sobre el nivel del mar. Su gentilicio es Torbense o Torbense. Desde la parroquia eclesiástica San José Obrero, aquí en San Josecito, en el municipio de Torbes, Venezuela, queremos expresarle un profundo agradecimiento al dueño de la vida, que nos permite que a través de este medio podamos llegar directo a tus sentidos. Desde acá, desde este dichoso templo parroquial Arca de Salvación, donde el dueño de la vida ha establecido también su tienda de campaña para salvarnos a todos nosotros, queremos expresarle nuestra bendición y también, por supuesto, a todos ustedes que nos están observando, para que aquí se pueda desplegar entonces un abrazo sincero y cariñoso para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, que siempre luchan con ahínco, con empeño, con deseo de superación y le dan plenitud a sus sueños. Ese es el anhelo y ese es el deseo desde acá, desde mi corazón sacerdotal. Soy el padre Gustavo Rafael Alvarado, párroco de este dichoso pueblo de Samaritanos llamado San Josecito, acá en el municipio de Torbes, donde, como dice la canción, en la noche canta la brisa sobre el Torbes. Aquí canta la brisa del Espíritu Santo sobre este municipio que se ha convertido en un verdadero remanso de paz. Desde aquí, para todos ustedes, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Josecito se encuentra a 16 kilómetros de San Cristóbal. El municipio, por estar enclavado en el paisaje de montaña, presenta un relieve quebrado que se ve interrumpido por la presencia de mesetas y terraza a pajas. Es una población que ha crecido aceleradamente, ya que se encuentra a solo 16 minutos de la ciudad capital del estado Táchira, San Cristóbal. Es un pueblo comercial. De allí emprendimos nuestro recorrido hasta Vega de Aza, lugar donde se encuentra un moderno peaje. Donde nos permitieron enseñarles este centro de recaudación, donde podemos apreciar una moderna pantalla, en la cual se promociona el turismo del estado Táchira. Ahora estamos acá desde el rincón de la Vega, uno de los caceríos de nuestro querido municipio Torbes. Aquí estamos observando lo bello que tenemos en cada uno de los rincones que hemos recorrido de nuestro querido municipio. Que Dios les bendiga. Aquí estamos más o menos con unos 2.000 habitantes en este sector del rincón de la Vega, Vega de Aza. ¡Gracias! Estamos en el Palmar de la Copé, frente a la Iglesia Católica del Palmar de la Copé. Una población de aproximadamente 6.000 habitantes, población bonita, población donde cuenta con muchos espacios de economía, muchos negocios y bueno, y habitacional. Así que estamos acá. Así que seguimos mostrándole a todo lo que es nuestro querido municipio Torbes. Aquí está el Palmar de la Copé. Aquí está el Palmar de la Copé. Aquí estamos en el Parque de San Josecito. Sitio visitado por todos los habitantes de San Josecito. Aquí es donde vienen todos los niños a electarse de este gran parque, a pasar las tardes de descanso, a pasar las tardes en familia. Así que les hemos mostrado muchas cosas de nuestro municipio Torbes y ahora estamos acá. Bienvenidos todos. Con los brazos abiertos tenemos para recibir a todas las personas de nuestro estado Táchira y Venezuela, a este gran municipio que hoy lo acaban de conocer. ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Gianfranco por visitarnos acá y por llevarnos a mostrar lo que pertenece al municipio Torbes. Aquí nos esperamos a todos con los brazos abiertos en nuestro querido municipio, uno de los municipios más hermosos de nuestro estado Táchira. Ya saben, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!